Voy a buscarlo Pero madre No, pero No, no se muere Ah, muere así Pero, es que Todo el mundo me tanquea, que asco Es gachazo, distráigalo, distráigalo Matele, hijo de... No, que malo Bien Ay, pero no le hice nada con el tiro Ay, que malo No, como falle ese tiro No, no puede ser Que si lo mataron No, no, no